Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Con gran marco de público, el viernes 3 de abril se desarrolló en la Plaza San Martín, en la intersección de las calles Alcina y Belgrano, el Vía Crucis Viviente, una emocionante expresión de fe protagonizada por jóvenes maipuenses. Porque Judas, como amigo de malos antecesorios, conocía el territorio donde Jesús se reunía y fue, sin más dilatorios, para el sitio que suponía. A quien busca, le dijo él, a un tal Jesús Nazareno. Yo soy, respondió Sereno, y ahí nomás esa partida se gastó despavorida de espalda sobre el terreno. Pues si me buscan a mí, dejen de ir a estos primeros. Dijo esto, según infiero, para cumplir la profecía que a ninguno perdería de todos sus aparecenos. Que lo suelte a Barrabás, le gritaban, asariado. Mientras, por el otro lado, lo mismo que Satanáses, le pedían que matase al inocente acusado. ¿Qué hago entonces con el Cristo? Preguntó el gobernador. Y al punto se halló el clamor. ¡Que lo mate! ¡Que lo mate! Como si fuera un remate entre el odio y el amor. Como no hizo nada malo, lo mandaré a castigar. Hay nomás varios milicos, sin ninguna disciplina. En la forma más indigna lo arriaron para el interior, coronándolo al Señor con una vincha de espinas. Lo disfrazaron de rey con un poncho colorado y haciendo celos honrados le rendían homenaje hasta tener el coraje de escupirle esos malvados. Aquí está el hombre, les dijo, señalando un ser humano, que era más bien un gusano y no la imagen divina, con la corona de espinas y la caña entre las manos. Toda una noche de burlas, insultos, golpes, azotes. Toda una noche sintiendo el desprecio y la ingratación. No sólo de quienes no te conocían, sino lo peor, de tus mismos discípulos. Nosotros también mil veces te aclamamos y también nosotros otras tantas veces te traicionamos y pedimos tu muerte. Señor, tené piedad de nosotros. Le acomodaron la ropa que antes tenía, que algo más le comuniría su vergüenza y desamparo. Salió con la cruz a cuestas, como cualquier presidiario, y aquel pueblo perdulario tan lleno de sus favores no les mequinó dolores hasta llegar al Calvario. Señor, no te fue fácil cargar con la cruz. Exigió desprendimiento, renuncia, dolor, muerte. De sobra sabés cuánto nos cuesta cargar con la nuestra. Nos cuesta, nos cansa. Señor, ir siempre adelante. Y perdónanos. Muchas veces nos tiramos, nos dejamos alcanzar, nos dejamos llevar. Si vamos detrás de ti, no vamos solos. Señor, tené piedad de nosotros. De piezas y manos lo clavaron al Señor, sellando en sangre el amor entre Dios y el ser humano. Al filo del mediodía, el crimen quedó acabado. Dos ladrones de ambos lados y en el medio del Redentor era el drama de pecado vencido por el amor. Y mientras Jesús llegaba al natural desenlace, como si nada pasase, clamó mirando al gentío, perdónale, Padre mío, porque no saben lo que hacen. Como las tres de la tarde se oscureció en todos lados, entonces Jesús, rodeado de aquel siniestro sombrío, gritó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo está cumplido en esto. Cuando el vinagre probó, entonces se conmovió y alzando la voz con calma le entregó a su padre el alma y ladeándose murió. Y acercándose hasta el suelo apartó la piedra aquella tomando asiento sobre ella después que paró su vuelo. Su cara era un rejucilo y como nieve su manto. Los guardianes, mientras tanto lo mismo que en una guerra, cayeron todos a tierra como muertos del espanto. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor es nuestro gozo, el Señor es nuestra paz. ¡Aleluya! 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 Sabías que el Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverne atiende 5.500 pacientes por mes, cuidemos a nuestros enfermos, respetemos los horarios de visita, sector de agudos y geriátrico, lunes a viernes 16 a 17 horas, sábados, domingos y feriados de 16 a 17 y 30 horas, terapia intensiva de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30. Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverne, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. e Sinturlán En el marco del 197 aniversario de la Batalla de Maipú, la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú organizó un encuentro de bandas en la Laguna Cakerwincul. Aquí te dejamos imágenes de lo sucedido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!